Sí, la verdad que estamos muy contentos de poder recibir este REIT de los Andes, que es una, como bien dijiste, es por ahí una articulación, diría yo, del Ministerio del Turismo con el Iturén, con la Municipalidad de Puerto Iguazú, con la Dirección de Tránsito, quienes nos estuvieron ayudando con todo el orden del tránsito aquí en el Ito de las Tres Fronteras, que es una parte muy concurrida de la ciudad, con la gente de seguridad ciudadana, les agradezco muchísimo el apoyo, que nos brindaron la predisposición y recalcar el compromiso que se tiene, porque esto es nada más y nada menos que agasajar a las personas que eligen visitar nuestro destino. Este es un grupo de franceses que hicieron un recorrido, que están haciendo un recorrido de más de 40 días en autos antiguos, como pueden ver, no es fácil hacer un recorrido así, realmente hay que tener mucha estrés al volante y también mucha resistencia. Entonces estuvieron tocando distintos atractivos de toda Latinoamérica, y uno de ellos no puede dejar de ser las Cataratas del Iguazú, Maravilla del Mundo. Entonces nuestro intendente automáticamente se enteró de que estaba la posibilidad de recibir a estos autos y no dudó en armar este agasajo junto con Leopoldo Lucas del Iturén y con Juan Pedro, que estuvimos trabajando desde hoy temprano para poder hacer esto en marco de naturaleza, en marco de unión, donde podemos tener esta postal que ellos se pueden llevar de recuerdo, que también ya estuvieron visitando las Cataratas del Iguazú el día de ayer. Es espectacular, este tipo de acciones son fundamentales para nuestro destino. Como bien decía Iván, son maravillosos. Fíjate cuántos países recorrieron estas personas que son francesas. Recorrieron más de cuatro países, más de 12.000 kilómetros, y nos dirigieron como punto final las Cataratas del Iguazú. Esto es maravilloso. Y bueno, desde Leopoldo también, trabajando en conjunto con el Ministerio de Turismo de la provincia, para que todo este tipo, en este caso agasajos, fotos y conocimiento de nuestros lugares turísticos, se puedan ver en todo el mundo. El trabajo en equipo es fundamental. Como bien decía Iván, desde la mañana estuvimos trabajando en conjunto entre el Ministerio de Turismo del Iturén y todas las personas que colaboraron, colaboró el municipio. Como bien decía Iván, te queremos agradecer a todos porque todos colaboraron de alguna forma.